La Declaración Universal de Derechos Humanos es un texto extraordinario. En un momento en que el mundo se levantaba de los escombros, la Declaración estableció derechos universales y reconoció la igualdad de todas las personas. La Declaración, redactada por representantes de todo el mundo, es la expresión de un lenguaje común que ilustra nuestra humanidad compartida, una fuerza unificadora alimentada por la dignidad humana y el deber de protección mutua que nos tememos como seres humanos. A lo largo de los últimos 74 años, la importancia de los derechos universales indivisibles e inalienables no ha hecho más que aumentar y, sin embargo, la brecha entre las aspiraciones y la realidad sigue creciendo. A pesar de que los 30 artículos de la Declaración han provocado cambios en todos los ambos de nuestra vida, los rescaldos del racismo, la misoginía, la desigualdad y el odio siguen amenazando nuestro mundo. Nos enfrentamos a una triple crisis para nuestro planeta y a un rápido crecimiento de la desigualdad agravado por la pandemia de COVID. También nos enfrentamos a una política cada vez más populista y a un autoritarismo creciente, a una avalancha de desinformación en línea y fuera de ella y a una alarmante propagación de los conflictos y la violencia. Todos estos factores impiden nuestro avance hacia un mundo más libre y justo. En 2023 celebraremos el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También conmemoraremos el 30 aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Viena que abrió el camino para la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El próximo año de celebraciones será una oportunidad para reflexionar sobre el consenso establecido en la Declaración y derivatizar, revitalizar y reforzar la notable arquitectura de derechos humanos que hemos construido. Mirando tanto al pasado como al futuro, espero a través de la campaña de UDHA 75 dirigida por mi oficina, junto con nuestros interlocutores, consigamos reavivar el espíritu, el entusiasmo, la energía y el impulso que llevaron a la Declaración hace 75 años. En su lenguaje y espíritu, la Declaración tiene el potencial de superar la división y la polarización. Puede mostrarnos el camino hacia la paz con la naturaleza y nuestro planeta y hacia el desarrollo sostenible para las generaciones futuras. La Declaración es capaz de iluminar toda la vida cotidiana de las personas en las calles, en sus comunidades y barrios, en las escuelas y en el trabajo. Sin embargo, esto requiere que nuestra generación, incluidos los y los jóvenes, den una nueva vida a la Declaración, haciéndola nuestra y adaptándola a las necesidades de nuestro tiempo y a los retos de nuestro futuro. En 2023, invitó a todos y todas a reavivar la antorcha de los derechos humanos, forjando un futuro común por la dignidad, la libertad y la justicia para todos y todas.